Ah, por fin, miren amigas y amigos, a última hora decidí grabar este precioso momento. Tenemos muchísimos meses que no agarrábamos una lluvia aquí en el estado de California y bendito sea Dios, él nos mandó esta preciosa lluvia. Como pueden ver, está como el sol medio medio salido, pero la nube no lo quiere dejar salir. Supuestamente iba a llover y yo tengo que irme a trabajar. Vamos, yupi, yupi, pues mis plantitas también necesitan agüita de la lluvia. Y ven ustedes, amigas y amigos, como les estaba diciendo, aquí casi no llueve. Supuestamente íbamos a tener la lluvia desde las... Ay, se mojó la cámara, creo. A ver, déjenme verla, aquí está. Ahí está ya. Este, la lluvia supuestamente iba a empezar desde la madrugada a las dos y media de la mañana, pero era mentira. Yo les digo a los que pronostican el tiempo, mentirologos, mentirologos, les digo yo. Y miren. Este ha sido un corto video, pero amigas y amigos, grabando para cada uno de ustedes con mucho cariño. Gracias por visitar mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!